... Volvemos a encontrarnos en esta mañana de sábado para hablar de cine, naturaleza y medio ambiente. Bienvenida, bienvenido a esta nueva edición de Espacio Protegido. Nuestra revista de cine se ocupa hoy de los premios Goya. A muy pocas horas ya de su entrega. Andalucía y Canal Sur vuelven a tener una presencia destacada en la noche más esperada del cine español. A los forzales en puestos fijos dedicamos nuestros lances de caza. Mientras que el entrenamiento para una competición será el argumento de nuestros pescadores. Volvemos a la Sierra Nevada almeriense para hablar de sus recursos geológicos, de la restauración de algunos paisajes y de la conservación de un pequeño anfibio en peligro. Estas rocas son de gran importancia desde el punto de vista geológico, ya que son los únicos restos existentes del desaparecido Oceanoteti, de la Jurásica. Andalucía lidera a escala nacional el diseño de planes de conservación y recuperación para especies, animales y vegetales amenazadas. Los planes de recuperación intentan atajar gran parte o todas las amenazas que tienen las especies amenazadas. En el entorno de nuestras grandes ciudades aún quedan retazos de naturaleza que permiten disfrutar de alguna ruta al aire libre. Los jardines verticales se han convertido en un elemento estético de alta tecnología que permite integrar la naturaleza en todo tipo de edificaciones. Estos son en titulares algunos de los temas de los que hoy nos vamos a ocupar en Espacio Protegido. Como siempre, nuestra oferta se inicia con un repaso a la actualidad cinematográfica de Andalucía en Cine en Cine. Hola a todos y bienvenidos a Cine en Cine. Hoy no es un sábado más en nuestro programa. Es sábado 16 de febrero. Es el sábado previo a la entrega de los premios Goya. Faltan apenas 36 horas para que conozcamos quiénes eran los premiados de esta 27 edición de los jardones de la Academia de Cine, entre cuyas nominaciones hay una treintena de andaluces. Hoy, como no podía ser de otra manera, nuestros contenidos están dedicados a todos ellos. Hoy en Cine en Cine, conoceremos cómo ha influido esta casa a Canal Sur Televisión en cinco de las películas que mañana optarán a los premios Goya. Entre ellas, Grupo 7, la segunda más nominada en esta edición. Hablamos con los actores Julián Villagrán y Joaquín Núñez. Ambos acaban de recibir un premio a SECAM por su interpretación en Grupo 7, estando nominados, además, a la mejor interpretación masculina de reparto y a mejor actor revelación, respectivamente, en los premios de la Academia de Cine. Vamos a hablar con todos los técnicos que han hecho posible que la película de Alberto Rodríguez haya obtenido 16 candidaturas en los premios Goya. Os contamos cómo se enteraron de la noticia y qué expectativas tienen para la gala de mañana. Abordamos también la película Los niños salvajes, una coproducción catalana-andaluza que lleva cosechados grandes éxitos. Acaba de recibir un premio a SECAM y tiene la posibilidad de ganar tres premios Goya. Los andaluces también lo hemos arrasado en el apartado de cortometrajes. En concreto, en el de mejor cortometraje de animación, sumamos dos candidaturas por las obras, algeviana y por qué desaparecieron los dinosaurios. Todo esto y mucho más a tan solo 24 horas del acontecimiento anual del cine español por excelencia. Los premios Goya, este año, más andaluces que nunca. Insistimos, casi 30 nominaciones a los galardones más prestigiosos del cine español han recaído este año en directores, productores, actores o técnicos andaluces. Y esta casa, Canal Sur, ha participado en la producción de cinco de las películas nominadas a estos premios Goya 2013. Comenzamos Cine en Cine con los deseos de éxito al sector de la radiotelevisión andaluza. Yo quiero vivir aventuras, viajar y conocer un mundo. Grupo 7, Carmina o Revienta, Los Niños Salvajes, Juan de los Muertos y el largometraje de animación El Corazón del Roble cotan 24 de las nominaciones a los premios Goya. Cinco películas que han contado con financiación de la radiotelevisión de Andalucía. Una muestra del buen momento que goza el cine andaluz a pesar de la crisis, pero también de la apuesta decidida de Canal Sur por el sector audiovisual en nuestra comunidad. Eso está demostrando la buena salud del cine andaluz, de la creatividad andaluza, de la producción andaluza. No es un éxito efímero, es un éxito que viene ya de años anteriores, de esa inversión, de esa capacidad que tiene el sector de regenerarse, esa capacidad que tiene también la radiotelevisión andalucía, de estar siempre detrás del sector. No hay crisis de creatividad, no hay crisis de talento. Eso va a venir a demostrar lo que significan estas nominaciones. La mejor posicionada, Grupo 7, opta a 16 premios, entre ellos el de Mejor Película, Mejor Director para Alberto Rodríguez y Mejor Actor para Antonio de la Torre. Protagonista también, Carmina Orrienta, con tres nominaciones. Paco León, dirección novel, su hermana María, actriz de reparto, y su madre, Carmina Barrios, Mejor Actriz, revelación. La coproducción catalana andaluza, Los Niños Salvajes, también aspira a tres boyas, entre ellos el de Mejor Canción Original, con el compositor sevillano Pablo Cervantes a la cabeza. Y completando las cinco películas con nominaciones que han sido participadas por Canal Sur, se encuentran el largometraje de animación, El Corazón del Roble, y la disparatada comedia de zombis, Juan de los Muertos, quien con producción confuda, opta al Goya a Mejor Película Iberoamericana. Como televisión, el 6% de sus ingresos a la producción audiovisual y cinematográfica, tal y como establece la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Es importante que un servicio público, como Lara, que es un andaluza, esté ahí, esté apoyando, en todos los sentidos, no solamente, no solo porque la ley lo obliga, sino porque creemos en ello, porque es necesario, porque genera puestos de trabajo, genera riqueza, genera imagen, se exporta a Andalucía, y está ahí, está demostrado. Un ejemplo son las 24 nominaciones, pero, y las que no han sido nominadas, ¿qué? Ahí están también. Algunas de esas producciones excluidas de los Goya de este año, pero que sí han sido participadas por Canal Sur, son 12 más 1, una comedia metafísica, del malagueño Chiqui Caravante, Ali, del director sevillano Paco Baños, A Puerta Fría, de Xavi Puebla, y El Mundo es Nuestro, de Alfonso Sánchez. Desde sus inicios, en 1989, uno de los objetivos primordiales de la RTVA ha sido la colaboración con el sector audiovisual andaluz. Los acuerdos alcanzados con productores han permitido llevar a cabo algunos de los proyectos más interesantes del cine hecho en nuestro país. Estas 24 nominaciones no significa que nos debamos de dormir en los laureles. No, todo lo contrario. Tiene que ser un acicate. Un acicate para seguir buscando nuevas maneras de comunicar, nuevas maneras de crear, nuevas maneras de hacer un lenguaje audiovisual. La comunicación es global, es decir, la comunicación es un bien cultural, el cine es un bien cultural, la industria audiovisual es un bien cultural que hay que preservar, Canal Sur es un bien cultural, como servicio público, que hay que preservar, hay que invertir y hay que cuidar, y todos juntos estamos fabricando o creando el futuro. El Goya, la mejor película, se la va a llevar Blancanieves. Blancanieves me parece una propuesta muy interesante, es una película que la he visto, tiene una fotografía muy buena, una historia que está bien, y además es muda y española. Yo creo que la cosa está entre Blancanieves y lo imposible. Particularmente me gustaría más lo imposible. Lo imposible, yo creo que lo imposible. Porque ha tenido un gran éxito de taquilla y es una de las películas más espectaculares que se han hecho en los últimos tiempos. Yo creo que lo imposible también, porque muestra con desgarro imágenes muy sensibles sobre una catástrofe como la que vivimos allí, la que se vive allí, y pienso que va a ser la que lo va a ganar. Yo creo que El Goya, la mejor película, se la va a llevar lo imposible, porque ha sido una superproducción. Yo creo que El Goya, la mejor película, se la va a llevar Grupo 7. Para mí, sin duda, se la va a llevar Grupo 7. Yo creo que El Goya se la va a llevar lo imposible, pues por los efectos especiales que tiene, y por ser una gran producción española con actores internacionales. Grupo 7 es la película que ha conseguido la segunda posición en la pole de Los Goya, acumulando 16 nominaciones, solo por detrás de Blanca Nieves, que acumula 18. Esto se debe a la genialidad de su director, Alberto Rodríguez, quien también es guionista de la cinta, junto a Rafa Cobos. Al empeño de su productor, Gervasio Iglesias, y al buen hacer de un equipo técnico y artístico que ha sido igualmente reconocido por la academia. A continuación, conocemos algo más a Julián Villagrán, nominado a la mejor interpretación masculina de reparto, y le ponemos cara a parte del equipo técnico de la película, a aquellos que están detrás, en tareas como las de dirección de arte, de producción, de montaje o de efectos especiales, para que todo luzca de cine. Soy Julián Villagrán, y soy actor. Con un amigo mío, desde los 6 años, desde los 7, 8, a todo el colegio donde estudié, que estudié Jacó, hacíamos teatrito en los recreos, y lo hacíamos en clase, era una manera de mostrarme a mis compañeros, o tratar de hacerme querer. Mi primer contacto con Chiqui Caravante, fue en la mágica, porque yo hacía un personaje, que era Don Diego el pintor, Don Velázquez, que había estudiado el cine, ya tenía un corte hecho, y fue bailonga. Y esos premios que se llevó ese corte, ayudó a financiar nuestra primera película, que fue Carlos Contra el Mundo. Es que mañana tiene que presentarse a las 12, sin falta, para una entrevista de trabajo. 150 mil al mes. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué general! Tienen pequeñas participaciones, en todas las películas sevillanas, como Astronautas, Cabeza de Perro, Siete Vírgenes, que también fue importante, porque ha sido una de las películas mías, que más se ha visto, y que mejor éxito de que ha tenido. Un punto de inflexión muy importante también, ha sido Bajo las Estrellas, que fue mi primera nominación al Goya, y que además está muy bien valorada, en el mundo del cine, por el público, la conoce todo el mundo, y le tengo un especial cariño. Tengo algo, sí. Voy a volver, en cuanto pille mi pellizca la herencia. ¿Te doy más? ¿Tengo más? ¿Quieres más? No, no hace falta más. ¿Quieres más? Sí, sí, tengo aquí, Guerrero. El año pasado, extraterrestre, comenzarme con Nacho Vigalondo, lo ha hecho muy bien, no era consciente, de qué representaba hacer una película, con Nacho Vigalondo, hasta que va ahí. No hay más gente en la calle hasta ahora. Mantenga la calma, y permanece en sus hogares, hasta que se ha visto la unidad, del servicio de emergencia. Me gusta mucho el teatro, me gusta mucho el cine. Pero yo creo que lo que más me llena, quizá porque es lo que más he hecho, es el cine. El premio que me dieron por la taberna fantástica, que creo que fue en 2008, fue en la unión de actores a Mejor Actor Secundaria. Cuando me llamó Alberto Rodríguez para hacer otra vez de John Quirio, hostia, Quirio. Otra vez. Yo qué sé, he hecho muchas veces, en televisión, en el comisario, en el coraje, con Mildo Zambrano, con Santi en astronauta, Santi de la Morera en astronauta, entonces, yo creo que es el tipo de personaje que más he repetido, más he querido y más he odiado, por hacerlo tantas veces. El personaje me encantó, lo que le pasa, el giro que tiene, la curva dramática que tiene a lo largo de la película, la relación que tiene con Rafael y el personaje que hace Mario Casas. Mi madre está harta de que haga yo el niño. Otra vez, el niño, lo tengo que dar en papel de abogado, de médico. Esto es una lotería, me ha tocado estar nominado, pues guay, y el premio a ese campo, y bienvenido sea, a mí me encanta, pero de hecho, la nominación a los Goya, yo lo veía casi imposible, porque este año hay muy buenos trabajos en la categoría de actor de reparto. Hombre, me va a hacer mucha ilusión, la verdad, si me lo dan. Por lo que decía antes, también, porque yo creo que es una manera de reconocer tantos años de curva, y es una manera de afianzarme y agarrarme como un clavo a esta profesión que tanto quiero y que espero que esto ayude a que pueda seguir trabajando de ello. go ahead, make my day. ¿You talking to me? ¿Tú estás casado? ¿Ya tienes? Yo me enteré de la nominación a Goya en directo porque lo logré confesar que lo vi en streaming y porque soy académico y nos mandaron el enlace y yo estaba trabajando en el enlace en ese momento y la tentación estaba ahí, lo me lo puse a ver y lo disfruté mucho porque empezaron a hacer nominaciones a los demás compañeros de Grupo 7 siento que quiero mucho y demás y lo iba celebrando una a una hasta que yo me diga que ya pues fue el sumo ya. Cuando me hicieron de chistar pues no sabía ni cuando salían en verdad y me llamaron desde la oficina cuando acabamos preparando la peli de Santi me llamaron desde la oficina pegando chiquillos yo no sabía ni de qué coño estaban diciendo era como ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? y ya cuando me dijeron que estaban nominadas yo mal el resto del equipo estaba bueno flipando, chillando no sabía qué hacer de todo, de todo aquí y acá pero súper contenta Me enteré de la nominación trabajando aquí en la oficina que tenemos preparando otra película y nada estábamos trabajando y en la cuarta planta de esta producción y dirección empecé a escuchar Fer, 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 Fer y nada subimos y fue una alegría total ¿sabes? no me lo esperaba para nada inmediatamente empezaron a llegar mensajes llamadas y demás y por la noche nos juntamos todo el equipo improvisamos ahí un barril de cerveza y lo celebramos muy alegremente hasta el cajero de la noche Uff, si me dieran el Goya que lo dudo pues madre mía yo no sé si me levantaría no me levantaría si me quedaría pegado en el sillón me ataría que está al lado de los nervios no tengo ni idea eso sería una gran sorpresa porque realmente pienso que lo imposible va a ser una película que se va a llevar bastante Goya en lo técnico porque es una película de una dimensión muy importante si me dan el Goya lo pienso celebrar un mes y pasármelo pipa y dedicarse a toda Andalucía Sevilla a mi familia y disfrutarlo pero se me va a dar lo disfrutaré muchísimo y espero llegar al día siguiente bien a Sevilla porque estamos con la película de Santiago Moreno y de ahí te da la cara me pondría súper nerviosa con todo lo que raro yo creo que me quedaría muda no sé me quedaría el cabezo en los brazos y saldría corriendo no sé si no me dan el Goya que no me lo van a dar me lo pienso pasar pipa porque para mí ya le está nominado con Lala Oeste que tiene no sé cuántos Goya con Paco Delgado para mí le estará ahí ya es como un reto ¿sabes? tú dices y a mí ya me lo han dado si no me dan el Goya pues no pasaría absolutamente nada porque vamos de yo personalmente pienso que este año es el año de lo imposible y voy despacio y muy feliz y muy relajado sin estarme mucho pero me contento y voy con todos mis compañeros y lo vamos a disfrutar la verdad si compito con un tenis muy bueno y para mí eso es lo mejor compito con tenis buena porque si no me quedan me quedo con la alegría de que bueno se lo llevo a una gran tenis pues feliz igualmente o sea yo ya me quedo con la nominación pero si no tengo que ir a la gala yo ya me quedo con esto me encanta creo que el Goya al mejor actor se lo tiene que llevar Antonio de la Torre por grupo 7 yo creo que el Goya al mejor actor se lo va a llevar a Antonio de la Torre yo creo el de el de grupo 7 que está nominado a dos candidaturas no sé si se llevaría al mejor actor pero yo creo que alguna se llevará un dudo entre el del artista y la modelo que no me acordaré mismo el nombre y Antonio de la Torre que me gusta es uno de los mejores actores españoles para mi gusto me gustó el Gendo Chofar porque por eso que es un actor que nunca lo había conocido y me gustó su papel como interpretaba su papel yo soy mucho de José Sacristán José Sacristán supongo creo que se lo va a llevar a Antonio de la Torre porque es un actor con bastante trayectoria en el cine español ha hecho muy buenos papeles por ejemplo en Balatrice Trompeta y el papel que hace en grupo 7 es bastante es muy bueno creo que el Goya mejor actor se lo va a llevar a Antonio de la Torre por grupo 7 Hola soy Antonio de la Torre y quiero mandaros un saludo y un agradecimiento por amar el cine a todos los espectadores de este programa que es Cine Antine era el saludo de Antonio de la Torre doblemente nominado a la mejor interpretación masculina protagonista en grupo 7 y a la mejor interpretación masculina de reparto en invasor con él estaremos en el próximo programa ahora continuamos conociendo a los nominados por su trabajo en este largometraje ambientado en la Sevilla previa a la exposición universal de 1992 turno ahora para Joaquín Núñez nominado al mejor actor revelación y a los responsables en la película del sonido el maquillaje y el vestuario 1, 2, 3 o'clock 4 o'clock rock 5, 6, 7 o'clock 8 o'clock rock 9, 10, 11 o'clock 12 o'clock rock we're gonna rock around 10 o'clock tonight Hola soy Joaquín Núñez malagueño y me dedico a esta profesión tan maravillosa que es la interpretación si me son ustedes grupo 7 y ahora plantea la botella de whisky que ya somos amigos y una nombrita o una bellanita a verla de pica mi primer papel en el cine Mateo me nominan a un Goya con grupo 7 mi primer papel bueno mi primer papelón mi primer bombonazo en el cine Mateo es un personaje exquisito y encima me van a regalar una nominación ya me lo han regalado nominado a Goya mejor actor revelación super ¿dónde? ahí la pirita es la que yo estoy enfermo ¿te pongo un supositorio? que no te muevas ya me bajo para que luego me digan que la policía la hace milagres ¿sí te lo Mateo? yo soy actor de teatro y para mí lo que más me gusta es representar muchos papeles si es posible a la vez yo escribo incluso y hay obras que yo he escrito que hago 7 o 8 papeles en la misma obra lo que más me gusta es cambiar de emociones de motivaciones de voces de actitudes es lo que más me encanta y Mateo lo tenía todo ¿quiere que siga o entiende ya la diferencia entre un servicio equivocado y una actuación espantosamente equivocada? Don Julián hay un testigo que vio como sacábamos la droga del jardín ¿sí? yo que joraría que usted es el presidente del gobierno por medio papeleta Mateo puede ser más sinvergüenza que cualquiera de los otros tres compañeros de Grupo 7 lo que pasa es que cae muy bien se ve muy simpático muy charachero muy divertido muy optimista pero claro que hoy me siento de vuestro lleva una doble vida él tiene una vida de amante con una prostituta se me va este amor que he ido amasando con mis manos se me va Antonio de la Torre en cierto modo influyó efectivamente que me viene a Ciudad de Pérez en cierta manera ¿por qué? porque el tercer casting que hago ya no es en Málaga sino en Sevilla allí me presento ante el director de la película del guionista el mismo Antonio de la Torre que ya estaba fichado al principio y el de la ser que me va a dar la récita bueno pues empezamos en una secuencia que es en el coche el texto es muy gracioso y Antonio de la Torre le dijo al director y al guionista a Alberto Díguez y a Rafael Cobo y dice tío de puta madre este fíjalo esto lo tenéis que fíjalo este genial todo el día todo el día iba yo cantando el rodaje porque estaba encantado estaba feliz del trabajo que estaba realizando ya este trabajo para mí es vocacional pero me sentía muy contento para mí no era ir a trabajar sino ir a jugar y a disfrutar y a encontrarnos con los compañeros el Antonio de la Torre que le encanta el tijerita y yo ahí jaleándolo en fin que allí en maquillaje en vestuario allí nos poníamos a cantar con el Mario Caza ¿qué está haciendo este? ¿cuántas papelinas salen de aquí Mateo? 100, 200 cada papelina un yungue cada yungue un confidente ¿estás loco? que eso es heroína me cago en la puta que nos han rayado que como los cuadros se acabó nuestra carrera ese papel me ha dado un gran impulso a mi vida profesional fue bueno incluso estábamos rodando y ya Antonio de la Torre me dijo tienes que trabajar con mis representantes nos conocimos y bueno y después de la película ya empezamos a trabajar juntos me ha salido un mogollón de trabajo entre ellos pues el secret de Puente Viejo Aida Cuéntame Cómo Pasó mi proyecto más inmediato es hacer una película con Santi Amodeo que es amigo y compañero íntimo de Alberto Rodríguez el de Grupo 7 y una película muy divertida de mucha acción de mucho enredo y equívoco que a mí me encanta que se llama ¿Quién mataba a bandi? normalmente al lado de duda quién es su nombre el de Grupo 7 adscritos a la clara por el tránsito de droga antes de estar ¿Quién maté? ¿Aquí no soy yo? ¿Cómo que no? ¿Este síndica con la puta que de acuerdo estoy? pero esa es la cámara que es por nombre una cámara una la total que no me ha hecho a veces en el último año para que sea del grupo de la policía con mayor número de intervenciones el mejor grupo que he tenido en años porque el año que viene hayamos acabado con la droga de centro de la ciudad me enteré de las nominaciones mientras recogía toda la casa después de la Navidad de los regalos de Reyes yo estaba en la sala de talonajes que tenemos también y después de aquí la zampoña y como nosotros decimos la cueva yo estaba vamos aislado completamente del mundo en ese momento pues me enteré de la nominación yendo a localizar a Málaga el día que me iba a sacar el programa de pronto me llamó Alberto y me dijo que estaba en la zona de las primeras nominaciones que salieron de Grupo 7 fue la de Dirección de Producción y cuando dijeron mi nombre me sonó a alguien y de repente pensé soy yo y escuché gritos por todos lados Juanbe 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 de buena primera entraron todos los compañeros y yo salí ¿qué pasa? por si pasaba algo pero qué va estaba en entorado de que estaba nominada también por los efectos especiales de Grupo 7 y la alegría fue inmensa y me llegó un mensaje de mi mujer que Manuela Cón estaba nominada y ya ahí fue la locura conseguimos empezar a escuchar la radio y accedí a mi nombre y... un salto me puse muy contento y ya me he corriendo a mi mujer porque es la que sufre todo esto de las ausencias mientras dura el montaje y... mucha alegría es que me lo dan si me lo dan el Goya esto es gracioso me lo dan el Goya pues nada pues tartarria que da alegría pues si me hubiese un Goya no sé cómo reaccionaría me pondré muy contento besaré a mi mujer le daré las gracias pues pero que hay que darle las gracias posiblemente posiblemente gritaré ¡Viva el Betis! estaríamos todos muy felices muy contentos pero competimos con otras tres producciones las tres películas muy buenas muy complicadas también y la verdad es que sería muy difícil estoy con tres películas que son muy grandes y... no sé me vendría la otra es que creo que que si te lo dan creo que ni te vas a acordar lo que has dicho creo que ni te vas a acordar lo que has sentido estarás en una nube y... y bajarás de allá cuando llegues a Sevilla supongo que mi padre y mi madre se tendrían muy contentos y yo también claro a uno le gusta que le den premio también por su calidad de trabajo no por... por ser más bonito ni por nada sino porque hace un trabajo de calidad y le gusta a la gente por eso es un buen premio por eso me gustaría que me tocara ¿y nadie me ha ido ya? nada yo ya lo tengo yo ya he llegado hasta aquí que es un regalo y si no me lo dan pues... creo que no me importaría mucho si no me lo dan pues me la y va porque esto ya es un premio y sobre todo porque yo creo que ya nos estamos dando cuenta de que además en Andalucía tanto como se habla de que hay mucho arte pero... no es solo arte por el tema de los maravillosos actores que tenemos sino que tenemos también muy buenos técnicos y además buenos, buenos, buenos de verdad y si no me lo dan pues nada todo este tiempo que hemos sacado hasta ahora habrá sido muy divertido y en cualquier caso creo que la película habrá sido reconocida a seguir creyendo en el cine a seguir creyendo que en Andalucía se puede hacer cine y del mejor y poco más que confía la gente en los profesionales del cine andaluz El Goya la mejor actriz se lo va a llevar Naomi Watts pues por la gran interpretación que ha hecho en Lo Imposible la verdad creo que se lo llevará Naomi Watts por Lo Imposible porque además también está nominada creo a los Oscars entonces es una actriz también con bastante recorrido y creo que ha hecho mérito 2 en la película como para llevarse el Goya creo que se lo va a llevar Naomi Watts pero me gustaría más que se lo llevara Mario del Verdu yo creo que se lo va a llevar o Maribel Verdu o Naomi Watts yo creo que Maribel Verdu ya ha hecho un gran papel y me gustaría personalmente que se lo llevara ella yo creo que Penélope Cruz va a ganar el Goya la mejor actriz porque creo que hay una cierta predilección por esta actriz aquí en España por ser española Penélope Cruz pero Naomi Watts también es una fuerte candidata Goya la mejor actriz se la va a llevar por desgracia la mejor española Naomi Watts por Lo Imposible Hola soy Alberto Rodríguez y les mando un saludo a todos los espectadores de Finanfine y ese era el saludo de Alberto Rodríguez flamante director y guionista de Grupo 7 ya lo saben la segunda película con más nominaciones acumuladas nosotros continuamos con nuestro particular reconocimiento a las nominaciones andaluzas y os hablamos ahora de los niños salvajes una coproducción catalana andaluza dirigida por Patricia Ferreira que ha cosechado grandes éxitos obtuvo una viznaga de oro la mejor película en el festival de Málaga acaba de recibir un premio a Secán y está nominada a tres premios Goya en esto una productora un compositor y un grupo de Rapto Villanos tiene mucho que ver él es Gonzalo Bendalan yo soy Marta Velasco somos ahora Lanzín y somos los productores andaluzas de los niños salvajes el proyecto nos encantó desde el principio porque la directora era una realizadora muy conservadora Patricia Ferreira con una gran trayectoria y el guión también nos entusiasmó y creímos que era una buena propuesta para intentar sacar adelante un largometraje Patricia Ferreira quería contar junto con Dicina Yahweh que es la co-guionista de los niños salvajes lo que quería mostrar era la incomunicación que existe entre los adolescentes y sus padres y el mundo adulto yo fundamentalmente lo que soy es muy curiosa entonces siempre he intentado que las películas que he hecho contar hacer argumentos que trataran de temas que no conozco que no sé o que me resultan un misterio o que quiero investigar sobre ellos Los niños salvajes se estrenan en el Festival de Cine de Málaga pasado 2012 en la pasada edición y obtuvimos cuatro galardones y aquí y ahora pues tuvimos nominados a la SECAM que hemos conseguido un premio el premio a Mejor Banda Sonora Original y tres nominaciones a los premios Goya Tres tristes tigres como en trigo no intrigados A los tres premios Goya que estamos nominados son Actriz Revelación Catisola y Goya Actriz Revelación Alex Moner y Mejor Canción Original Líneas Paralelas La canción Líneas Paralelas está compuesta por Pablo Espervantes en la música y está escrita e interpretada por el grupo FUNI La mayoría de las películas hecho se alimentaban más de música instrumental con orquesta acústica y para los niños salvajes el registro que pedía la imagen el montaje y el espíritu que buscaba Patricia la directora necesitaba música electrónica hombre recibí el premio ASECAN ha sido una satisfacción y una alegría como siempre que reconozcan el trabajo de tu haces muy contento muy contento y además suena feo pero tengo otra ASECAN entonces lo que he hecho es ponerlos dos juntos encima del piano ya no puedo abrir el piano de los ASECAN que tienen encima la nominación a la joya me hace muchísima ilusión ¿por qué? porque me puede servir para conseguir futuros proyectos y lo más importante es un reconocimiento a mi trabajo y puedo compartirlo con mi familia sobre todo con mi hija de nueve meses Lola yo para los niños salvajes he compuesto la música original de la película y de la canción Líneas Paralelas soy el autor de la música el grupo FUN con Víctor y Pablo han escrito la letra bienvenidos a mi mundo de desfase y de contrastes ese mundo que dicen conduce al desastre sin futuro y con mal presente mientras tengas eso en mente creo que entre nosotros no habrá paz nosotros somos el claro ejemplo de la crisis española Pablo es licenciado en historia yo soy licenciado en filosofía ahora mismo soy un profesor en paro y Pablo trabaja en una empresa de distribución de productos lácteos el encargo para hacer Líneas Paralelas llegó como creo yo que llegan siempre estas cosas una llamada de teléfono claro quiero hacer una canción para una película y verme en el cine pues claro si lo hacemos por gusto nosotros tenemos nuestros estudios y tenemos nuestra vida enfocada a otras cosas y la música es afición pura y dura y todo ha sido así a ver si vamos a hacer la canción a ver si la ponen mira que sí que le ha gustado vamos a presentar a ver si la eligen y ahora a ver si a ver si y a ver si pues nominado estamos nosotros hicimos una canción que no tenía nada que ver con lo que ella quería hicimos una canción ahí en plan fiestero porque claro vimos la escena niños que se lo pasan bien chavales que se lo pasan bien venga vamos a hablar de eso y no y ella quería algo que fuese con la temática de la película que es mucho más seria y mucho más profunda la canción no reflejaba bien o la escena donde sale la canción no reflejaba lo que Patricia quería decir no en la escena nos dirigió y al final la canción la verdad es que ha quedado mucho mejor que aquella primera que hicimos Pablo y yo somos amigos desde yo desde que tengo uso de razón lo conozco hemos vivido de todo juntos y claro esto es esto es vivir algo grandísimo además es algo muy especial porque es la primera vez y es algo que le pasa a todo el mundo la verdad y esperamos venir con el gollo bajo el brazo y de modesto nada nosotros vamos a por él veremos a ver qué pasa pero ya la experiencia no nos la quita nadie yo creo que el gollo el mejor director se lo va a llevar Antonio Bayona por lo imposible ha sido una película muy conocida está muy bien producida y yo que sé dentro de las películas españolas es de las que más me han impactado a mí me quedo otra vez con grupo 7 con Alberto Rodríguez porque me parece me parece que ha hecho un trabajo como director impresionante impecable creo que el director de lo imposible Bayona me gustaría que se lo llegase Alberto Rodríguez por grupo 7 me ha parecido una muy buena película el gollo mejor director se lo va a llevar Pablo Berger por Blancanieves pues creo que se lo va a llevar Juan Antonio Bayona por lo imposible porque bueno creo que además en España no se han hecho muchas películas así tan bueno espectaculares entre comillas y supongo que se lo llevará él pues creo y espero que el gollo el mejor director se lo lleve Alberto Rodríguez por grupo 7 he visto lo imposible creo que Bayona ha hecho un buen trabajo pero espero que se lo lleve Alberto Rodríguez que es sevillano y ha hecho también muy buenos trabajos anteriormente y esta vez ha hecho una buena película con grupo 7 Otros largometrajes nominados para que no se nos olvide ninguno son Carmina o Revienta Juan de los Muertos o El Corazón del Roble pero también en el apartado de cortometrajes Los Andaluzes hemos arrasado uno de los cortos que puede hacerse con el premio en la categoría de animación es Alfred y Ana producido por Forma Animada de la Claquetá y dirigido por Juanma Suárez esta obra cuenta con colaboraciones tan importantes como las de Andréu Buenafuente Roque Baños o Pastora Soler Hola soy Andréu Buenafuente y os invito a descubrir la historia de amor y música de Alfred y Ana Los productores de 30 años de oscuridad presentan una historia de amor y música Hola soy Juanma Suárez director de Alfred y Ana Alfred y Ana es un corto de unos 15 minutos de duración donde contamos la historia de Alfred que es un viejo profesor de música que vive para la música su gran amor y por circunstancias se queda sin alumno entonces tiene que dejar de dar clase esa etapa en la que él entra digamos de encimismarse en el problema me quedo sin alumno no puedo dar clase y tal lo aleja de su otro gran amor que es su mujer una historia de música y amor tratado un poco desde el lenguaje de la comedia romántica el reto era hacer algo que conectara especialmente con la sensibilidad del espectador de tocar problemas universales bueno la música en el cine en general es importantísima en el caso del corto que además es una historia que contamos sin texto o sea es una pieza muda pues imagínate la importancia de la música en este caso en concreto es un personaje más de la historia y bueno hemos tenido la gran fortuna de trabajar para este proyecto con Roque Baños bueno Roque Baños es uno de los compositores de bandas sonoras más importantes de nuestro país ya no de nuestro país sino de un poco de ya con cada vez más proyección internacional y es un tío que tiene tres rollas entre otras cosas nosotros conocimos a Buenafuente hace ya creo que como tres años en una colaboración que hicimos para el Terrac para su productora en la gara de los Goya tres años después teníamos esta idea pensamos en él para para que colaborase en el proyecto y pusiese la única voz que suena las únicas dos frases que suenan en el corto y le pareció estupendo y nada estaba encantado de volver a vernos y de seguir colaborando meterte en un proyecto de animación es como muy bonito muy luminoso tiene una energía especial que que normalmente siempre siempre es reconfortante no sé si es que sale el niño que llevas dentro o algo así pasará pero esa es la es la verdad y finalmente desde el pueblo de Hummingbird la mítica escuela de música de Alfred vuelve a traernos un nuevo alumno después de 15 años de ausencia yo creo que en realidad todos tenemos algo de de niño y en cualquier caso creo que la persona que no tenga que no le quede algo de ese niño que fue alguna vez creo que que mal va ¿no? y en la misma categoría otra obra que aspira a convertirse en el mejor cortometraje de animación del año es ¿Por qué desaparecieron los dinosaurios? una historia de ciencia ficción de tres minutos de duración dirigida desde Granada por el animador Esaú Darma y la ilustradora Mar delgado mañana sabremos si el ilustre Francisco de Goya pasa a enrosar el palmarés de Cetraba a principios del siglo XXII se dieron dos circunstancias que cambiarían para siempre el destino de la humanidad la primera fue el grado de perfeccionamiento que se alcanzó en la construcción de telescopios que permitía estudiar los planetas de otros sistemas Hola somos Mar del Saúl estamos aquí en Cine en Cine para presentar nuestro cortometraje ¿Por qué desaparecieron los dinosaurios? Nuestros ancestros miraban a las estrellas para conocer su futuro ahora nosotros lo haremos para conocer nuestro pasado con estas palabras nacía una nueva rama de la ciencia la astronohistoria ¿Por qué desaparecieron los dinosaurios? es un cortometraje de animación que hicimos Mar y yo para el no todo film y que por casualidad del destino ha acabado preseleccionado para esta edición de los premios este cortometraje es un cortometraje de ciencia ficción y en él digamos que estudiamos un poco la importancia de hacerse preguntas ¿no? es un tema que a los dos siempre nos ha interesado el hecho de que las preguntas sean muchas veces más interesantes que las respuestas y en este cortometraje exploramos un poco esa idea cuando nosotros elegimos el título de por qué desaparecieron los dinosaurios lo que queríamos realmente es despertar la curiosidad del espectador lo que hicimos fue coger una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en la infancia o más adelante y la hemos puesto como punto de atención y en el caso de si desvelamos o no por qué desaparecieron los dinosaurios pues habrá que ver el cortometraje para ver si se ve o no nosotros presentamos el cortometraje a una categoría del no todo finfest que era el premio Starlight que iba sobre la concentración del cielo y las estrellas pero no ganamos esa categoría sin embargo ganamos el premio de animación que al ser un premio muy potente que da el no todo todos los años nos permitió poder distribuir el corto para nosotros la prestación de los bollas pues ha supuesto sobre todo una sorpresa que realmente lo presentamos porque nuestro distribuidor nos dijo el día antes de que se cerrara el plazo de presentación de corto nos dijo ¿habéis presentado el cortometraje? y le dijimos pues no no pensamos que estremos ahí y nos dijo pues tiene posibilidades yo le doy posibilidades y entonces cogimos el coche a toda velocidad subimos a Madrid con las copias grabando cosas y tal y lo entregamos y aquí estamos este cortometraje nosotros lo realizamos usando una técnica de fotocolaje animado esta técnica consiste en digamos montar una serie de composiciones a base de podemos llamarlo recortables que en ocasiones son fotografías en ocasiones son ilustraciones en ocasiones son actores rodados en croma pero al final se usan como recortables montados en una composición y luego posteriormente esa composición se anima nosotros nos preguntamos muchísimas cosas nos pasamos el día preguntándonos cosas lo bueno es que tenemos una persona que nos responde que es en cada caso el compañero entonces nos pasamos el día preguntando cosas y de esas cosas salen ideas para nosotros para relatos ahora tenemos libretas y libretas llenas de preguntas todavía hay muchas que no tenemos ni idea de cuál es la respuesta pero seguiremos buscándolas pero con cada misterio desvelado la humanidad también perdía algo perdía la curiosidad perdía la capacidad de imaginar de soñar de creer pues hasta aquí nuestro reconocimiento a las nominaciones andaluzas de los premios Goya que se entregan mañana y porque no queremos olvidarnos de ninguna felicitamos también a José Manuel Serrano Cueto director de Contra el Tiempo nominado al mejor documental al managueño Ramón Salazar nominado al mejor guión adaptado por Tengo ganas de ti al cordobés Antonio Frutos y al sevillano Fernando Franco nominados al mejor montaje por Invasor y por Blancanieves respectivamente a todos ellos a los que han estado en el programa y a los que no pero que estarán toda la suerte del mundo para la gala de mañana nosotros estaremos allí para contaros con detalle todo lo que ocurrió en nuestro próximo programa de Cine en Cine el Goya mejor actor perdón no, 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 no no, 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 no fue muy bonito me acuerdo que no recuerdo dónde había partado el coche porque estuvimos tomándonos unas copas ahí pues el Goya mejor actor creo que se lo va a llevar y me quedaría con las otras no me acuerdo perdón me encanta improvisar tú eres académico puedo decir sí o lo digo yo soy académico hay personajes en los que la puerta me lía era la película donde me lía creo que la película es para la película también no sé por qué porque lo vale antes de marcharnos a la publicidad vamos a recordarle algunos contenidos que dedicado a la naturaleza y el medio ambiente ocuparán lance el mirador y espacio protegido a los forzales en puestos fijos dedicamos nuestros lances de caza mientras que el entrenamiento para una competición será el argumento de nuestros pescadores volvemos a la sierra nevada almeriense para hablar de sus recursos geológicos de la restauración de algunos paisajes y de la conservación de un pequeño anfibio en peligro estas rocas son de gran importancia desde el punto de vista geológico ya que son los únicos restos existentes del desaparecido Oceanoteti de la Jurafía Andalucía lidera a escala nacional el diseño de planes de conservación y recuperación para especies animales y vegetales amenazados los planes de recuperación intentan atajar gran parte o todas las amenazas que tienen las especies amenazadas en el entorno de nuestras grandes ciudades aún quedan retazos de naturaleza que permiten disfrutar de alguna ruta al aire libre los jardines verticales se han convertido en un elemento estético de alta tecnología que permite integrar la naturaleza en todo tipo de edificaciones Sierra Nevada reúne desde relieves glaciares de alta montaña hasta paisajes subdesérticos una combinación única de elementos geológicos que resulta muy atractiva para el visitante de este espacio natural en nuestro mirador vamos a rastrear los orígenes del macizo de Sierra Nevada visitando algunos de sus más valiosos paisajes geológicos estas rocas son de gran importancia desde el punto de vista geológico ya que son los únicos restos existentes del desaparecido Oceanoteti de la Jurásica además de estar protegidas por la ley las especies más amenazadas de la flora y la fauna andaluza se benefician de planes específicos de conservación los planes de recuperación intentan atajar gran parte o todas las amenazas que tienen las especies amenazadas sin alejarse demasiado de una gran ciudad es posible disfrutar de algunas rutas de naturaleza para todos los públicos las zonas verdes urbanas ya no están limitadas a los jardines más clásicos existen otras fórmulas para introducir la vegetación en un espacio construido la caza de sorsales en puesto fijo y el entrenamiento que realizan los pescadores antes de una competición ocupan hoy nuestros lances el primer reportaje de hoy está dedicado a la caza del zorzal desde puesto fijo después hablaremos del entrenamiento en las competiciones de pesca saben muy bien los cazadores que el zorzal es un ave incierta pues lo mismo se deja ver un día y al siguiente desaparece pero la ilusión nunca se pierde la última media la última media hora os dais la vuelta después tú que quieres coger para el revés eso es cosa rara pasa eso está enseñado para que nos divirtamos todo el tiempo últimamente los zorzales no han dado muchas alegrías pero este año no puede decirse precisamente que haya sido malo este año parece que las cosas de zorzales va mejor que el año pasado bastante las lluvias estas primeras que han caído en octubre pues han hecho que el zorzal cuando ha llegado pues ha hecho que se quede y la verdad es que este año pues los zorzales se van viendo bastante y casi por todo sitio la caza desde puesto fijo es la más tradicional al amanecer o al atardecer cuando vuelan entre los comederos y dormideros el viento como siempre es enemigo de la caza pues hace que los pájaros cambien su comportamiento habitual y no pasen por donde suelen hacerlo cada día y es que la especie que hoy nos ocupa si está asentada en una zona es de costumbres más o menos fijas la climatología es decisiva en el éxito o el fracaso de una jornada en busca de estos túrdidos cuando está nublado y con algo de llovizna es bueno porque vuelan más bajo pero la visibilidad disminuye si el día está soleado y sin viento es ideal porque uno sube mucho y otros no tanto con lo que hay variedad de lances que es lo que realmente gusta al cazador pero cuando sopla un viento considerable como esta tarde la situación se complica porque en lugar de tener un vuelo rectilíneo como es lo normal suben y bajan tratando de avanzar con el mínimo esfuerzo hace mucho aire y el zorzal viene y hay un y otro viene pegando unos bayones y claro con el aire que hace pues pasa muy rápido si normalmente el tiro a esta ave es difícil en jornadas así lo es más aún si cabe el zorzal goza de una finísima vista pero también de un gran oído en contra de lo que muchos piensan por eso es necesario mimetizarse con el monte y no hacer ruidos estridentes que puedan alertarlo el zorzal si oye pero bastante más de lo que nosotros nos creemos bastante más de lo que nosotros nos creemos cualquier ruido que escuche que no sea un ruido natural lo capta perfectamente y además varía el sentido de de su trayectoria lo varía pero rapidísimo pero lo que no nos podemos imaginar yo una cosa de las que me gusta observar y la verdad es que que varía mucho la trayectoria con el tema de los ruidos que mucha gente no le hace no le presta la tensión que en verdad precisa el disparo no requiere más técnica que dejarlos cumplir encararse bien el arma y no detener el swing los expertos recomiendan seguir suavemente la pieza de atrás hacia adelante y rebasarla a la distancia que consideremos apropiada en función de su velocidad de la altura a la que se encuentre y del cartucho que se esté empleando para el calibre 12 el más usado entre 28 y 30 gramos de perdigones del 8 o del 9 es lo más recomendable por su efectividad y porque cubren un amplio rango de distancias estoy tirando con plomo 9 y 2 estrellas a mi me gusta siempre utilizar las estrellas hay gente que le gusta las 3 pero me gusta utilizar siempre las estrellas porque es que aunque el pájaro vaya abajo pero yo me gusta tirar mucho los pájaros largos y claro al tirar los largos pues te hace falta te hace falta un polichón un poquito más cerrado de 2 estrellas la tarde avanza y el viento continúa siendo molesto pero la caza es así es aconsejable si no se dispone de un perro cobrador salir a recogerlos con frecuencia aunque se deje de tirar pues si alguno cae herido tratará de ocultarse y es complicado encontrarlo debido al mimetismo de su plumaje hay que cobrarlos enseguida porque si no después los pierdes y el tiempo que tardas en buscar pierdes un montón de pájaros de tirar también entonces hay que matarlos cerrar los ojos ahí viene uno para los aficionados a los zorzales el periodo de caza no es el adecuado pues se abre demasiado pronto cuando apenas han llegado y se cierra también de deseado pronto a finales de enero o principios de febrero que es cuando normalmente se hacen las mejores tiradas no se trata de que se amplíe el número de días pero si de atrasarlos en el calendario yo pienso que la veda se debe de abrir un poco más tarde y después cerrarse también un poco más tarde porque para que dejar que los pájaros se asienten cuando lleguen que llegan de migrar lo que tienen que hacer es asentarse para después estar tranquilos y una vez que se asienten pues ya permanecen en el sitio tranquilos y ya se empezaría la veda y después pues acabar la veda un poco más tarde siempre se suelen ver muchos pájaros al final de la veda a primeros de noviembre según las condiciones meteorológicas del centro y norte de Europa los forzales están llegando a la península y aún no han tenido tiempo de asentarse vienen en bandos numerosos y permanecen uno o dos días descansando hasta que poco a poco se van allí donde tienen su perencia ocurre entonces es que si la veda se abre esos días hay cotos en los que aún no los han visto y otros en los que son abundantísimos y dicho sea de paso se dan tiradas excepcionales porque no siempre se respetan los cupos y es algo que desde aquí queremos pedir una vez más el cumplimiento de la ley si queremos seguir cazando los años próximos hemos de dejar que se vaya un contingente que se reproduzca convenientemente si se comienza a cazar algo más tarde los zorzales se han repartido ya por todo el territorio evitándose esas grandes concentraciones iniciales de pájaros tampoco tiene sentido que en Andalucía se cierre la veda a comienzos de febrero y en la vecina Extremadura se pueda seguir cazando todo ese mes está claro que en algún sitio no se está haciendo bien pues sería lógico que las especies que pasan por varias comunidades tengan una gestión conjunta todos los años se debate sobre si hay más o menos zorzales pero carecemos de estudios que inclinen la balanza hacia uno u otro lado antaño se los cazaba además de con armas con perchas costillas liga redes y durante periodos mucho más amplios y la verdad es que los había en cantidad en los últimos tiempos hemos sufrido temporadas de escasez y otras de abundancia y hay teorías para todos los gustos que explican ese hecho que si la climatología que si obedece a los movimientos migratorios propios de la especie que si ahora están más repartidos porque hay más olivares y las aceitunas son uno de sus alimentos preferidos lo cierto es que los cazadores no podemos hacer otra cosa que cumplir las normas y una de ellas es acatar el cupo que nos marca cada año la orden de vedas mucho o poco es lo que tenemos pero suficiente como para pasar una buena tarde el sol se oculta y la entrada de Zorzales es mayor en estos últimos minutos de luz pero ahora vuelan más bajo y el cobro inmediato se hace más necesario es una premisa del buen cazador no dejar ninguna pieza en el campo como tampoco no disparar si se cree que va a caer lejos y no se va a poder cobrar para tirar están las canchas aquí se viene a cazar la temporada hace días que se acabó y a los cazadores solo nos queda soñar con la siguiente mientras esperaremos recordando cada uno de los lances que hemos vivido dice una máxima en el mundo de la competición que el día de la prueba no hay tiempo para entrenar hay que haber previsto con anterioridad cualquier situación que se pueda presentar y cada elemento del equipo haber sido probado para elegir el tipo más adecuado a cada circunstancia empezando por los cebos y engodos bueno estamos ya en una nueva temporada al principio de año y ya empezamos a preparar los escenarios donde solemos tener competiciones a lo largo del año vamos a echar un día de entrenamiento con unas condiciones no muy favorables para la pesca porque hay un poquito de aire está un poquito nublado ya hemos preparado el sitio y ahora nos vamos a empezar a preparar lo que es el engodo una vez visto como viene el agua la tonalidad que tiene y según el frío y todo eso pues busco una tonalidad u otra como es un escenario que ya conocemos porque solemos hacer muchas competiciones pues lo que es la base del engodo sé lo que es sé la especie que voy a encontrar que vengo a buscar la carpa entonces traigo una base lo único que me hacía falta buscar era la tonalidad que tenía el agua entonces la base la tenemos y ahora pues intento como está entrándole agua de los arroyos y tiene una por aquí tenemos el agua un poquito más pues intento buscar una tonalidad un poco anaranjada que es lo que trae es lo que trae el color que trae el agua normalmente me suelo fijar en la tierra que tiene el entorno del escenario que es el digamos el chivato del que me dice el tono que yo le tengo que dar el engodo para buscarle la tonalidad al agua después de incorporarle la base que es lo que siempre le suele meter es que digamos que es donde está la vitamina lo que a ellos les gusta comer pues tenemos otro tipo de engodo que vienen en distintas tonalidades y jugando con ellos pues suelo buscar un tono más grande u otro si te fijas tenemos el amarillo el rojo y el negro que según el tiempo en el que estemos y las condiciones climáticas que tengamos pues busco una tonalidad u otra como la que tengo es anaranjada pues le voy a echar media bolsa de amarillo y media roja para conseguir un color anaranjado al ser la mezcla de los dos colores consigo un color anaranjado que es el que creo que tiene el agua ahora mismo una vez que hemos preparado el engodo pues ahora nos ponemos a preparar lo que son las líneas con las que vamos a pescar como venimos de entrenamiento pues lo que voy a probar es dos o tres modelos diferentes de flotador normalmente cuando estamos compitiendo lo que hacemos es en el flotador del que ya le tenemos la confianza del escenario que queremos preparar lo que ponemos es varios tipos de gramaje pero casi del mismo flotador pero como hoy venimos a probar los tipos pues lo que vamos a cambiar es de tipo de flotador como veis ya traemos las líneas montadas y hay diferentes tipos de flotador vamos a montar uno alargado vamos a montar otro redondo y uno tipo peda nos vamos a ir a gramajes altos porque cuando hay aire aunque no aunque no tengamos corriente pero el posicionamiento de la postura en el agua nos lo facilita un gramaje alto ya sea entrenando o en competición medir agua es siempre una operación importante a la que hay que dedicarle el tiempo que sea necesario el tipo de fondo su profundidad y la inclinación en el punto de pesca y en sus alrededores influye en muchos aspectos como por ejemplo el cebado a la hora de meter de meter la sonda para sondear la profundidad he detectado que con trimada derecha he medido había menos profundidad lo que me indica que la caída está a izquierda entonces a la hora de engodar es fundamental echar el engodo un poquito a derecha porque cuando llega abajo siempre va a tirar para izquierda luego lo que a él se va de mantenimiento tanto como con gusano como con maíz si lo echaríamos encima del flotador porque los peces se van a ir comiendo lo que caiga no le va a ir dando tiempo a que se desplace ya está aquí la primera el entrenamiento debe abarcar todos los aspectos de la pesca incluso los más simples pues de esa forma el pescador se habitúa a evaluar hasta el más mínimo detalle como el embal se ha subido ha pegado una subida grande por motivo de las aguas pues hay que procurar subir el peor a la superficie a cierta cantidad de metros porque como lo arrimemos por abajo hasta la orilla lo más seguro es que se nos enrede con la vegetación hombre ya son raras verlas de estas las royalas aquí mira que bonita es la nombriz lo que está comiendo no ha dejado la lombriz intacta no le ha dado tiempo ni a tragársela puede parecer lo mismo pero ir a entrenar no es ir a pescar el entrenamiento exige la misma disciplina que la competición con el añadido de probar y cambiar elementos del equipo incluso cuando lo que estamos empleando está dando buen resultado son carpas que ya estaban en el kilo están preciosas bueno pues vamos a probar otro tipo de saltador este ya hemos visto que es efectivo y que va de testa muy bien la picada vamos a probar con otro un poquito más redondo como leí una vez las viejas roqueras nunca mueren ya habíamos desechado las lombrices ya con el tema del asticor el verde todas las cosas modernas que nos están metiendo y es verdad que vamos a tener que volver a los tubos porque es que es lo que ellos suelen tomar en su estado natural todo lo que quieras negarte a la evidencia este flotador redondo no me gusta porque no posiciona bien la postura normalmente sabemos que el flotador redondo es para cuando hay un poco más de corriente suele estar hecho para ríos o sitios donde haya un poquito más corriente aquí hay un poquito de corriente pero no tanta porque el aire como va a la conta de eso lo contrarresta y nada más que el posicionamiento que se le está quedando al flotador no me lo marca bien además hacen bola y la pesca está comiendo delicada le notan ante la picada y lo sueltan la postura puede ser que claves pero ya el que haya comido un decidido pero no me está trabajando como el otro voy a modificarle el plomeón porque lo tenía más abierto a ver si lo paro más abajo a ver si se posiciona el flotador de otra manera si no funciona pues cambiaremos otro tipo de flotador hemos cambiado el plomeón y ya se posiciona mejor el flotador son pequeños detalles que hay que ir probando en el entrenamiento este flotador lo notan es de bola le hace más resistencia al agua y ellos llegan notan y en el momento que detectan un poquito de presión cuando está la pesca casi fina lo sueltan rápido estoy notándole que le están tocando porque se le nota en el flotador pero lo sueltan rápidamente este es descartado vamos a ver este al igual que sucede con estas bollas muchos de los componentes del equipo de pesca están diseñados para situaciones concretas y los entrenamientos sirven para elegir el más conveniente para pescar en ellas este es mucho más alargado que el primero que hemos probado y todo está diseñado más que nada para la minitalla este se diseñó para la pesca del carpín y del vicario pero como es tan sensible pues lo usamos en todo sitio donde la pesca esté sensible no hace falta que sea minitalla este flotador es bastante más sensible al ser alargado pues detecta mejor la corriente el de bola no el de bola no he indicado para dónde iba la corriente este sí y eso que es de más gramaje que es de los otros que tenemos montados como suele ocurrir es estudiando los fallos de lo que más se aprende se fue se ha soltado sí se ha soltado o sea que la goma el elástico que tiene este o el flotador no está yendo bien el flotador el elástico que tiene este flotador no está yendo bien porque el anzuelo es el mismo que en el otro no y yo creo que es al tema de darle la clava que no lo pinchamos bien desde luego esta pieza era grande vamos a tensárselo un poco más y lo damos por otro evitar esos mismos fallos durante una competición es el objeto de estos entrenamientos que pueden llegar a resultar tediosos pero enormemente instructivos prefiero perder los peces aquí entrenando y sacarle las conclusiones a que no se me vaya y me dé cuenta en una competición la competición cada vez que se nos va nos da un diusto el resultado de un campeonato puede deberse a la suerte pero cuando un pescador logra buenos puestos con regularidad ya no se puede achacar su éxito solo a la influencia del azar detrás hay sin duda muchas horas probando y estudiando cada detalle de la pesca salen los peces gordos de estar comiendo su lenguero abajo y de estar comiendo bien es duro lograr centrar la pesca y renunciar a disfrutar de ello para ensayar nuevos aparejos o técnicas pero como en cualquier otro deporte es el peaje que hay que pagar para estar en la élite de la competición dejamos el entrenamiento por hoy pero continuamos con espacio protegido la bicicleta de montaña será el vehículo que hoy nos permitirá explorar algunos de los rincones más valiosos desde el punto de vista mineral del macizo de Sierra Nevada volvemos a la Sierra Nevada almeriense para hablar de sus recursos geológicos de la restauración de algunos paisajes y de la conservación de un pequeño anfibio en peligro estas rocas son de gran importancia desde el punto de vista geológico ya que son los únicos restos existentes del desaparecido oceanoteti de la jurásica Andalucía lidera a escala nacional el diseño de planes de conservación y recuperación para especies animales y vegetales amenazados los planes de recuperación intentan atajar gran parte o todas las amenazas que tienen las especies amenazadas en el entorno de nuestras grandes ciudades aún quedan retazos de naturaleza que permiten disfrutar de alguna ruta al aire libre los jardines verticales se han convertido en un elemento estético de alta tecnología que permite integrar la naturaleza en todo tipo de edificaciones Laujar de Andarax en la provincia de Almería es el municipio en el que hoy se inicia nuestro recorrido por el lado más mineral de Sierra Nevada Desde el punto de vista geológico es posible que los paisajes más característicos del espacio natural de Sierra Nevada correspondan a los relieves glaciares de alta montaña este núcleo con una antigüedad de 500 millones de años comprende las mayores elevaciones del macizo y los expertos lo denominan dominio nevado filábride los materiales presentes en las rocas se componen de mica esquistos una asociación de minerales como la mica o el grafito alrededor de ese núcleo se encuentra una orla carbonatada que forma las rocas calizas del complejo alpujarride y por último una zona externa bordando todo esto de materiales ya más modernos del neógeno guaternario en la que se desarrolla un tipo muy bonito de paisaje subdesértico denominado vallan sobre todo en la zona oriental del espacio de Sierra Nevada en la provincia de Almería hasta allí nos vamos concretamente hasta la alpujarra almeriense en el término municipal de Laujar de Andarax Almería en busca del Almirez con sus 2.519 metros de altitud este cerro se eleva como la segunda cima de la provincia almeriense en la ladera sur de Sierra Nevada Laujar de Andarax sobresale de su entorno provincial por su media de lluvias anuales en su término municipal se recoge la mayor cantidad de precipitación de Almería 600 milímetros cada temporada así la localidad con más habitantes del alpujarra almeriense se convierte además en un atractivo destino arbolado donde corren los cursos de agua en la provincia más árida de España hasta esta zona del espacio natural de Sierra Nevada situada a más de 70 kilómetros de la capital almeriense pueden acceder los ciclistas de montaña desde el pasado año gracias a nuevas infraestructuras de uso público 450 kilómetros de pista perimetral del espacio natural integran este circuito trasnevada ideal para ser recorrido por etapas y en bicicleta de montaña el recorrido circular por los principales paisajes de Sierra Nevada sigue las pistas que delimitan la zona de parque nacional y parque natural a una altitud que oscila entre los 1500 y los 2000 metros la mayoría de los tramos se pueden recorrer tanto en verano como en invierno pero realmente las épocas más apropiadas para recorrer esta ruta son la primavera y el otoño el otoño que ofrece múltiples colores para el visitante que está viendo en algunos momentos panorámicas privilegiadas en unos recorridos entre 40 y 45 kilómetros en los que se pueden desplazar por varios pueblos de nuestro parque nacional la ruta se divide en ocho etapas que permiten conocer los rincones más emblemáticos de esta sierra a la vez que se hace deporte la trasnevada cuenta con una señalización propia y transita en su mayor parte por caminos y pistas de tierra cada ciclista puede adaptar la distancia y recorrerla por tramos dependiendo de sus preferencias y preparación física tienes que ir poco a poco entonces con un poco de preparación previa para condicionar tu cuerpo ir en el sillín tantas horas pues se hace un poco durillo si no te preparas antes pero con una preparación digamos media no voy a decir mínima por si acaso porque ya aquí hay mucha montaña entonces tampoco con una preparación media seguro que lo puede abarcar en la parte almeriense uno de los tramos de la trasnevada pasa por las inmediaciones del cerro del almirés una elevación célebre entre senderistas y practicantes de carreras en las montañas pero que además ayuda a través del análisis de su geología a entender cómo se formó el medio físico que tenemos a nuestro alrededor fue especial porque algunas de sus rocas forman parte de una unidad denominada oceolítica que pertenece al llamado complejo del mulacén estas rocas son de gran importancia desde el punto de vista geológico ya que son los únicos restos existentes del desaparecido oceano Teti de la jurásica este océano se generó hace unos 180 millones de años en una dorsal sumergida similar a la actual dorsal oceánica atlántica la actividad volcánica y sísmica bajo el mar de aquella época bien pudo asemejarse multiplicada varias veces en intensidad a la que presenciamos en la isla del hierro Canarias en el año 2011 bajo el mar de Tetis numerosas bocas magmáticas expulsaban minerales y rocas a lo largo de una dorsal de montañas submarinas los principales tipos de rocas que encontramos aquí son las serpentinitas y las aburgitas secundarias estas son unas rocas metamórficas que provienen de un tipo de roca ígnea llamada periodotita la cual se genera directamente en la zona más superficial del manto terrestre con el paso del tiempo las rocas se vieron sometidas a tensiones textónicas y a procesos como la subducción de separación o acercamiento entre placas posteriormente y por encabalgamiento unos niveles geológicos ascendieron sobre otros hasta alcanzar la altitud que tienen hoy otra de las gran importancia geológica que tienen las rocas del Cerro de la Almira unos tipos de rocas son que en algunas de ellas se desarrolla un tipo de textura llamada pseudoespínife parecería un fácil pero en este caso son minerales no son restos fósiles la textura de la roca la textura de la roca se consigue con el intercrecimiento de largos cristales de olivino con otros de piroxeno de color gris claro el aspecto simula el entrelazado de las ramas de un árbol este tipo de textura en este tipo de roca afiolítica solo se han visto aquí Almería tiene a sus espaldas un pasado rico en minerales y en Sierra Nevada también se cumple esta máxima de hecho las minas de la gaviarra permanecieron activas entre 1957 y el año 2005 ahora mismo estamos en la gaviarra en terrenos de lo que fue la explotación minera más importante de Sierra Nevada Oriental una vez restaurada hoy en día cuenta con un sendero interpretativo la explotación a cielo abierto ocupaba 30 hectáreas y una vez que se detuvo definitivamente la actividad la zona quedó paisajísticamente muy degradada el principal mineral que se extrae aquí es un mineral metamórfico llamado oligisto micáceo que es un óxido de hierro de color que varía entre rojo oscuro a casi negro y se caracteriza por tener un aspecto muy metálico y un fuerte brillo principalmente se usaban en la industria acido-hidrúrgica como por ejemplo para pigmentos de alta densidad en pintura o para la fabricación de cemento entre cortes las reforestaciones han sido necesarias en la restauración de este relieve muy erosionado y con pendientes inestables para potenciar el crecimiento de la cubierta vegetal asimismo se ha desarrollado una red de drenaje de la escorrentía que desagua la lluvia fuera de la zona se tiene retazos de lo que era antiguamente y como se ha restaurado para ver como se consigue con una restauración bien hecha dejar el valor natural de una zona los trabajos los trabajos de restauración paisajística realizados en la gaviarra indirectamente están ayudando a fomentar la biodiversidad animal en la zona así ha ocurrido con una especie de anfibio en peligro de extinción el sapo partero bético que nada a sus anchas en esta balsa del sistema de drenaje se han hecho unas zonas con menor tendiente para esto mismo para quitarle fuerza y poder erosivo al agua en la que se han creado una zona encharcada y estas han sido aprovechadas por una especie endémica de Sierra Nevada como es el sapo partero bético y ahora mismo se establece aquí la colonia más importante de esta nidad la poderosa montaña es sin embargo frágil en sus equilibrios el ser humano la utiliza para satisfacer necesidades económicas deportivas o lúdicas sin estimar las consecuencias para la naturaleza por eso y para que la biodiversidad se preserve en el futuro intervienen otras personas que con su trabajo ayudan a restablecer los ciclos que hacen posible la vida el patrimonio natural de Andalucía es uno de los más valiosos de Europa tanto por la cantidad como por la variedad de especies animales y vegetales que habitan en esta tierra y a las que se presta especial cuidado lo vamos a comprobar en el reportaje central de nuestra revista de medio ambiente además de estar protegidas por la ley las especies más amenazadas de la flora y la fauna andaluza se benefician de planes específicos de conservación en los planes de recuperación intentan atajar gran parte o todas las amenazas que tienen las especies amenazadas sin alejarse demasiado de una gran ciudad es posible disfrutar de algunas rutas de naturaleza para todos los públicos las zonas verdes urbanas ya no están limitadas a los jardines más clásicos existen otras fórmulas para introducir la vegetación en un espacio construido el prólogo de nuestra revista de medio ambiente lo compone una selección de imágenes con las que vamos a recordar el reportaje que dedicamos a la educación ambiental a los jardines a los jardines ¡Suscríbete al canal! 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 ...hasta hace muy poco tiempo en agricultura... ...el uso que se le da en este caso no es como insecticidas... ...aquí en este caso principalmente para matar depredadores... ...que muchos de ellos además están catalogados como especies protegidas... ...con distintos grados, con distintas categorías... ...en muchos casos pues especies en peligro de extinción. El alimuche ha visto descender peligrosamente su número de ejemplares... ...hasta las 24 parejas que existen actualmente en Andalucía... ...los venenos también afectan al programa de reintroducción del águila imperial... ...especie que debido a su crítica situación... ...cuenta con un plan de recuperación propio... ...lo mismo ocurre con el lince... ...cuya vulnerabilidad exige una atención especial... ...de hecho en junio de 2008... ...un ejemplar murió tras comer un trozo de gallina envenenado... ...los responsables de colocar el cebo han sido sancionados... ...recientemente por la justicia. Los perros de la unidad canina especializada... ...comienzan a trabajar desde los seis meses... ...con juegos de asociación de olores... ...un tiempo después son una pieza clave del equipo. La estrategia está compuesta por cuatro perros... ...dos pastos alemanes, un malinois y un labrador... ...la unidad canina es importante en este tema de inspecciones... ...porque sería casi imposible encontrar un cebo a simple vista. La colocación de cebo envenenado está tipificada... ...como delito a la salud pública en el código penal... ...y por atentar además contra la flora y la fauna silvestre. Se sabe dónde empiezan en la cadena ecológica... ...pero sus tentáculos son interminables... ...y no sabes dónde terminan. Quien pone veneno en el campo debe saber que se está enfrentando... ...pues ya no a una sanción que puede llegar... ...como ya ha pasado en Andalucía de 200.000 euros... ...sino que incluso se está arriesgando a penas de cárcel... ...y a un problema verdaderamente serio en la aplicación de ese código penal. La prevención se convierte así en una pieza clave para la conservación... ...sin embargo, en otras ocasiones hay que actuar una vez que se ha producido el daño. Desde la red andaluza de centros de recuperación de especies amenazadas... ...se trabaja para devolver al medio natural animales que han llegado heridos. Una de las cuestiones que quedan recogidas en los planes de recuperación y en la legislación... ...es que las especies amenazadas deberán ser recogidas y curadas... ...digamos, todas las que están enfermas... ...para su recuperación posterior y suelta en el medio natural. Este crea, el devuelva, es el último que se construyó... ...y completa los ocho centros que tiene la red andaluza. Durante su primer año de funcionamiento en este centro de marismas de los Diel... ...se han atendido a unos ochocientos ejemplares de especies amenazadas. Un ejemplo son los buites leonados que podemos ver a mi espalda... ...y que en breve podrán volver a su hábitat natural. Aquí se ofrece tratamiento a todo tipo de especies protegidas... ...aunque el ochenta por ciento de ellas son aves. El trabajo va desde dar de comer o realizar pruebas de diagnóstico... ...hasta practicar intervenciones quirúrgicas. En este caso, la veterinaria del centro examina a esta garza... ...para asegurarse de que mejora y así valorar... ...si podrá ser puesta en libertad. La garza ingresó por un traumatismo en el ala izquierda... ...tenía una fractura de cúbito radio... ...en la exploración lo pudimos ver bien... ...pero en la radiografía comprobamos que se vio a causa de un disparo... ...tenía plomo... ...y se metió a una cirugía... ...introdujo un clavo intraóseo... ...ha consolidado y ahora mismo lo único que estamos esperando... ...es que coja un poco de peso para poder liberarlo... ...y un poquito de esfuerzo". La tortuga mora es otra especie catalogada como vulnerable... ...y por ello también es acogida en esta clínica veterinaria. "...tenemos 26 individuos que provienen de una pareja... ...que estaba en cautividad desde hace bastantes años... ...estos ejemplares se han reproducido en cautividad... ...y las personas que la mantenían... ...pues la han cedido al centro de recuperación de especies". "...estas tortugas permanecerán aquí con el objetivo de que críen en cautividad... ...y más adelante los ejemplares puedan ser liberados... ...contribuyendo así a la mejora de la situación de la especie... ...sin embargo, la mayoría de las especies amenazadas... ...no son de fauna, sino de flora". "...a día de hoy en nuestro país existen alrededor de 1300 poblaciones de flora... ...que se encuentran catalogadas como especies amenazadas". "...en Andalucía existen muchas especies de flora endémica... ...es decir, solamente se encuentran en nuestra comunidad... ...y que tienen un fuerte riesgo debido al reducido tamaño de sus poblaciones". "...actualmente tenemos del orden de cuatro planes de recuperación... ...que incluye unas 100 especies de flora amenazada... ...son las más abundantes... ...y están asociadas a lugares donde existen más riesgos... ...como puede ser las altas cumbres... ...donde hay muchísimas especies amenazadas". "...sierra Nevada es el centro de diversidad vegetal... ...más importante de la región mediterránea... ...de hecho, el 40% de las especies de flora que allí se encuentra... ...son exclusivas del macizo... ...los llamados endemismos nevadenses". "...el pinsapo es la única especie de flora... ...que tiene vinculado un plan de recuperación propio". "...el pinsapo es uno de los planes que tenemos... ...en este caso es un plan único... ...de una especie que es emblemática en Andalucía... ...y que tiene unos riesgos... ...fundamentalmente ya debido a cambio climático... ...y enfermedades, etcétera". "...el pinsapo es la única especie de abeto... ...que se encuentra de forma natural en nuestra comunidad... ...su distribución, exclusivamente andaluza... ...la dispersión de sus poblaciones... ...y sus exigencias ecológicas... ...lo hacen especialmente vulnerable... ...frente a cualquier agresión... ...sin embargo en la actualidad... ...el pinsapo se encuentra en una fase de expansión... ...en casi todos sus núcleos... ...esto se debe a que las principales amenazas... ...originadas por la actividad humana... ...se han mitigado gracias a la aplicación... ...de los planes de protección". "...si uno de los principales factores de amenaza... ...para la biodiversidad... ...ha sido generada por el hombre... ...ahora puede ser el momento de revertirlo... ...de que sea su mano... ...la que trabaje para recuperar... ...y conservar... ...la incalculable riqueza que es... ...nuestro patrimonio natural". Hace tan solo medio siglo... ...el cultivo de especies acuáticas... ...constituía una actividad casi artesanal... ...con una producción muy limitada... ...y unos escasos beneficios... ...hoy se ha convertido en una potente... ...y sofisticada industria... ...que proporciona más de la mitad... ...de los alimentos que procedentes del medio acuático... ...se consumen en todo el mundo... ...y la FAO estima que en menos de 20 años... ...este porcentaje crecerá hasta el 65%... ...para cubrir así el descenso de la pesca extractiva. España, en donde funcionan más de un centenar de granjas... ...dedicadas al cultivo de peces, crustáceos y mariscos... ...participa de manera muy destacada en este balance. En contra de lo que podría pensarse... ...la especie que más se cultiva en el mundo... ...no es un pez, sino un vegetal... ...del alga laminaria japonesa o wakame... ...se producen todos los años cerca de 5 millones de toneladas... ...casi un millón más que de carpa herbívora... ...el segundo organismo en volumen de producción... ...sin embargo, si en vez de toneladas... ...atendemos al valor en el mercado... ...el liderazgo lo ocupa el langostino blanco... ...que aporta a este cómputo... ...más de 7.000 millones de euros cada año... ...seguido del salmón atlántico... ...que supera los 5.000 millones de euros. A diferencia de lo que ocurre en las explotaciones ganaderas... ...o en los cultivos agrícolas... ...donde la producción se centra en un reducido número de especies... ...animales o vegetales muy domesticadas... ...la acuicultura trabaja en la actualidad con más de 450 especies... ...diferentes entre peces, moluscos, crustáceos y algas... ...en algunos casos se trata de especies muy apreciadas por los consumidores... ...que sin embargo, están al borde de la extinción en sus caladeros silvestres... ...en España resulta llamativo el caso de la dorada y la lubina... ...ya que de la primera se cultivan más de 20.000 toneladas al año... ...mientras que nuestra flota apenas llega a capturar 1.000 toneladas... ...y de la segunda se obtienen en granja unas 12.500 toneladas... ...frente a las 640 toneladas que proceden de mar abierto. A lo mejor no lo parece, pero estamos a un paso de Sevilla... ...porque no es necesario alejarse demasiado de los núcleos urbanos... ...para disfrutar de un día de campo... ...vamos a verlo hoy en una ruta por la cornisa de la Aljarace... ...saldremos de aquí, de las colinas de Cama... ...y acabaremos en el conjunto arqueológico de Itálica... ...en la vecina localidad de Santiponso. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. O sea, el día es fresquito, ¿no? Sí, pero es precioso. Sí, hemos tenido suerte. Hoy nos hemos puesto en manos de quienes dirigen... ...la empresa de turismo activo, La Gacela. Empezamos por tomar un camino amplio y cómodo... ...ante nosotros se muestran las suaves lomas... ...que transitaremos enseguida. Esto ahora lo han convertido últimamente en un parque... ...menos mal, porque le hacía falta un poquito de protección... ...porque estaba muy abandonado... ...lo han llamado los cerros de Atalaya... ...y bueno, pues aquí paseamos muchísima gente... ...y disfrutamos mucho del campito tan cerca de Sevilla. Con la constante referencia de Sevilla continuamos nuestro paseo. Nuestra primera parada nos sirve para conocer una iniciativa vecinal... ...que ha aprovechado un terreno que no tenía uso alguno. Estos huertos, como podéis ver, están en un sitio ideal... ...y bueno, son unas 12 familias que estamos utilizando esto en pequeñas parcelas... ...y el interés sobre todo es también ir aprendiendo... ...porque lo estamos haciendo todo con cultivo ecológico... ...y también pues aquí los niños están aprendiendo... ...cómo funciona todo, la comida, ¿no?, que no sale del frigorífico. Dejamos los huertos atrás y retomamos nuestro camino. Enseguida perdemos un efectivo, las obligaciones reclaman a Víctor. Bueno, pues me tengo que ir, que tengo que llevar un grupo de las alemas. Que os lo paséis bien. Venga, hasta luego. Retomamos el camino, vedado para vehículos a motor. Vemos ya la altura del Cerro de Santa Brígida, nuestro primer objetivo. Y vemos también, porque no queda más remedio, la nueva silueta de Sevilla... ...marcada por la presencia del rascacielos que construye la Caixa. Pero la vida cotidiana de la gente que no entiende de megaproyectos... ...va por otros derroteros. Últimamente se están haciendo aquí campañas de voluntarios... ...que vienen a reforestar la zona con plantas autóctonas. Plantas como pueden ser, aquí tenemos un ejemplo... ...una higuera que todavía es muy chiquitita, está recién plantada. Va a ser una hermosísima y gigantesca higuera... ...que nos va a dar unos higos maravillosos. Y bueno, pues esperemos que en unos años tengamos aquí... ...un campo un poquito más genuino. Mientras ascendemos, apreciamos algunos viejos olivos... ...que antaño poblaron el aljarafe. Un ciclista nos adelanta sin dificultad. Normal, lo nuestro es un paseo relajado. Aún así, coronamos nuestra modesta cima. Estamos encima del cerro de Santa Brígida, en Camas. Este es el punto donde viene todo el pueblo de Camas... ...en septiembre a hacer la romería. Y es una zona protegida por la Junta de Andalucía... ...que últimamente, pues también ha sido reforestada... ...y se han construido estas mesitas... ...para que la gente venga aquí a pasar el día y a disfrutar. Aprovechamos la altura para mirar de nuevo a Sevilla. A la vecina Santiponce, a Castilleja de Guzmán... ...y a su vecina Castilleja de la Cuesta. El reciente y desatado afán constructor... ...ha dejado aquí su huella indeleble de casitas casi gemelas. Nosotros preferimos el campo. Por eso iniciamos el descenso con rumbo a Itálica. María, habitual de estos lugares, nos explica dónde estamos. Estamos acercándonos a este cerro que está aquí a la izquierda... ...que es el cerro de los Lirios. Que en esta temporada se pone precioso... ...y porque florecen los Lirios y una maravilla verlos. Aparte luego, más adelante en la primavera... ...si te rodea todos estos cerros... ...que yo suelo venir por aquí con frecuencia de paseo... ...y con mis nietos... ...también florece mucha variedad de flores silvestres. Con cuidado rematamos el empinado de descenso... ...y aprovechamos para conocer un poco mejor... ...el trabajo de la UNA, nuestra guía. Tenemos una empresa de turismo activo especializada en senderismo... ...entonces nosotros hacemos rutas de senderismo... ...excursiones de senderismo por toda Andalucía... ...tanto para empresas, como institutos, colegios, asociaciones... ...como que los fines de semana, pues también tenemos rutitas organizadas... ...para cualquier persona que se quiera apuntar... ...y pues vamos a distintos puntos de Andalucía. Apuramos la parte más campestre de la mañana... ...porque nuestra siguiente parada es bien diferente. En poco rato llegamos al yacimiento arqueológico de Itálica... ...allí nos espera Julio. Itálica es uno de los asentamientos más antiguos... ...que Roma tuvo en la península. Pero adquirió su importancia cuando Adriano, natural de Itálica... ...se convirtió en emperador. Durante este periodo se hizo un programa constructivo de gran importancia... ...que fue la ampliación de la ciudad desde donde hasta ahora estaba... ...que era la zona de Santi Ponce, hacia el norte... ...estando el llamado barrio Adrianeo, que es la que actualmente se puede visitar. Además de ello se construyeron grandes edificios públicos... ...como fueron el Trayaneum, como fueron las Termas... ...e incluso el edificio que tenemos aquí detrás, que es el anfiteatro. El impresionante anfiteatro es precisamente nuestro siguiente objetivo. Paseamos por la arena y escuchamos la explicación de Julio. Nos encontramos en el anfiteatro de Itálica... ...que pertenece, al igual que lo que es la ampliación a Adrianea... ...a ese gran programa constructivo que estamos hablando... ...que se produce en el siglo II después de Cristo. Este anfiteatro es uno de los de mayor capacidad del Imperio Romano... ...ya que podía albergar a más de 25.000 espectadores... ...cosa que llama mucho la atención si tenemos en cuenta... ...que Itálica en su momento de mayor apogeo... ...no tenía más de 12.000 habitantes. Rodeamos parte del anfiteatro y apreciamos el privilegiado... ...entorno de Itálica, que no es un mero compendio de ruinas... ...sino también el territorio en el que se inserta. Esta es una zona minístrofe, situada entre lo que es la cornisa de la Jarafe... ...la vega de Sevilla, del río Guadalquivir y del campo de Guillena. Entonces, desde aquí consideramos, obviamente, el patrimonio... ...no solamente las ruinas que estamos viendo, sino también el territorio... ...todo lo que nos rodea de este entorno. Afortunadamente, el paisaje actual o lo que se conserva hoy en día... ...pues permite reconocer aquellos rasgos que llevaron a la población original... ...esos turretanos y después esa población romana... ...a sentarse en esta zona. Terminamos la jornada en el Observatorio de Aves... ...que se incluye en el interior del recinto del yacimiento arqueológico. Aquí nos quedamos. No es frecuente disfrutar de zancullines, horrones y fochas comunes... ...o ánsares, en medio de tan imponente escenario. No es frecuente, pero puede hacerse. Es el final redondo a una agradable y variada mañana de naturaleza y cultura. Los cielos de la capital china registran este invierno índices de contaminación... ...muy por encima de lo que aconsejan los especialistas en salud pública. De hecho, ha habido jornada en que ciertos contaminantes registraban concentraciones... ...de hasta 40 veces los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Y en estas circunstancias, quien ha llamado la atención de los ciudadanos... ...ha sido un joven estudiante de 24 años... ...que con medios muy limitados ha rodado un documental sobre el problema. Aunque la gente puede sentir la calidad del aire y ver el entorno en el que vive a diario... ...cuando les proyectas un documental como este, se quedan sorprendidos. Creo que ha llegado el momento de actuar en vez de seguir hablando sin hacer nada... ...o aplazando cualquier solución. Tenemos que afrontar que esta es una grave crisis ambiental. El documental comenzó a rodarse a finales de noviembre... ...y en 40 minutos muestra cómo la contaminación atmosférica va creciendo... ...en diferentes puntos de la ciudad hasta convertirse en una espesa niebla tóxica. Corregir la situación no es fácil en una ciudad de 20 millones de habitantes... ...con un importante cinturón industrial y un parque de vehículos que no deja de crecer. Cada ciudad tiene su límite. Espero que a través de mi documental y de los consejos que en él se dan... ...consigamos concienciar a los ciudadanos de que si este es el futuro que nos espera... ...debemos desarrollar un plan de acción inmediato. Esta ciudad no puede seguir creciendo de manera ilimitada. Esta crisis ambiental ha originado un fuerte debate en China... ...donde hasta los medios de comunicación gubernamentales, raramente críticos... ...se han hecho eco del problema exigiendo soluciones. Los jardines verticales se han convertido en un llamativo recurso... ...para introducir la naturaleza en nuestro edificio. En Sevilla hemos encontrado algunos ejemplos de estas particulares zonas verdes. Hoy vamos a conocer el primer jardín vertical de Europa... ...que está ubicado en un centro médico... ...concretamente en el Hospital Quirón Sagrado Corazón de Sevilla. Los arquitectos encargados de la ampliación de la clínica... ...pusieron especial empeño en el diseño del vestíbulo. Es la entrada principal del edificio... ...en la que el visitante obtiene su primera impresión... ...y donde el trasiego de personas es continuo. Su solución fue esta, un jardín vertical. Nos gustó porque creaba una atmósfera de bienestar... ...a todo el que pasa por aquí. Hay que ser conscientes que el vestíbulo, por unas cuestiones que venían obligadas... ...es muy bajo, muy constreñido... ...y teníamos que dotarlo de algo que por un lado fuera atractivo... ...y por otro lado agradable, ¿no? Y esto venía, el jardín vertical venía a cumplir esas dos funciones. Pero quizá conviene empezar por explicar qué es un jardín vertical. Un jardín vertical no es más que un sistema... ...que nos permite colocar las plantas para que se desarrollen sobre el plano vertical... ...no son plantas que crecen desde el suelo... ...sino que están alojadas en pequeños bolsillos... ...a lo largo de toda la superficie del jardín... ...y ahí sobre la pared reciben el riego y los nutrientes necesarios. Este tipo de sistemas actualmente... ...están teniendo mucha repercusión en el mercado. Las actuaciones pioneras siempre pueden plantear una duda... ...¿se generalizarán o se quedarán en una simple moda? El empleo de los jardines verticales yo creo que tiene futuro... ...siempre que se vayan colocando en sitios en los que aporten... ...en los que aporten a los usuarios que disfrutan de él, ¿vale? Si se consigue con un esnovismo de ponerlo por poner... ...pues bueno, pues caducará como todo lo que es moda. Pero si se aplica a sitios donde son necesarios y donde aporta... ...pues creo que sí, que se acabará convirtiendo en algo cotidiano, seguro. Porque además del evidente disfrute estético... ...los jardines proporcionan otros beneficios. Desde el punto de vista ambiental suponen una fijación de CO2... ...y una aportación de oxígeno al ambiente. Por otro lado también al incrementar la zona verde... ...también suponen una ampliación de la biodiversidad, ¿no? De hábitats donde pequeños pájaros y invertebrados pueden anidar. Por otro lado desde el punto de vista energético... ...cuando se utilizan adecuadamente, al ser superficies verdes... ...que no incrementan tanto su temperatura como el hormigón o el acero... ...pues son elementos que instalados en los edificios... ...mejoran su comportamiento energético. En el plano psicológico también aporta notables beneficios. Por ejemplo, romper con la imagen del hospital como ambiente hostil... ...al que nunca se acude para nada bueno. La sensación cuando uno va a entrar aquí... ...que no sabe muy bien si está en un hospital, en un hotel... ...con esa luz natural que está entrando por las ventanas... ...y que además estás viendo, pudiendo ver lo bonito del jardín... ...y lo agradable de un espacio verde... ...pues está contribuyendo a una sensación positiva... ...en los pacientes, en los familiares e incluso en los trabajadores. Es muchísimo más agradable trabajar así, en un espacio abierto... ...y además poder estar disfrutando de una vista agradable. Las especies se han seleccionado a partir de dos criterios básicos... ...su adaptación a la climatología y sus resultados estéticos. La parte superior, más expuesta al sol, la ocupan hierbas aromáticas... ...como la lavándula. También hay esparragueras, travescantias, violetas, eves, ciclámenes... ...o soleirolias, muy habituales en los jardines verticales. El mantenimiento que requiere el jardín es también especial. Los ciclos de riego están automatizados... ...y se adaptan a las condiciones de temperatura, humedad y pH. Todo controlado con una discreta utilización de tecnología. Si este jardín es, tal vez, su obra más representativa... ...en terapia urbana tienen más cosas entre manos. Es momento de presentarla. Es una empresa de base tecnológica... ...surgida en la Universidad de Sevilla... ...y que agrupa a ingenieros agrónomos y arquitectos. Nos dedicamos a hacer proyectos de naturación urbana... ...básicamente, integración de jardines verticales... ...en edificios en la ciudad y de cubiertas verdes. Aunque, además, estamos trabajando en innovadoras formas... ...de introducir la naturaleza en el día a día... ...de manera que, conjuntando naturaleza, innovación y diseño... ...pues sea más fácil acercar los beneficios de las plantas... ...y de la vegetación al día a día. La expresión que usan para explicar su labor es... ...naturación urbana, otro sintagma que requiere una aclaración. Como naturación urbana se entiende a un movimiento, ¿no?... ...que a una mucha disciplina y que está orientada... ...a reintroducir la naturaleza de nuevo en la ciudad, ¿no?... ...recuperar los espacios verdes que poco a poco... ...en la ciudad se han ido perdiendo. Dentro de naturación urbana se incluye rotondas... ...a jardinamiento de rotondas, arbolado urbano... ...los mismos parques que disfrutamos en nuestra ciudad... ...y como formas más innovadoras o más novedosas... ...de introducir la naturaleza en la ciudad... ...están surgiendo últimamente, pues, estos jardines verticales... ...a los que nosotros nos dedicamos. Como el mercado no pasa por un momento muy bollante... ...en terapia urbana no paran de pensar... ...y han concluido, por ejemplo... ...que hay personas interesadas en lienzos de menor tamaño... ...por eso han creado los lienzos naturados... ...que funcionan con tecnología más simple y económica... ...y predican con el ejemplo. De ahí un poco surgió la iniciativa de, bueno... ...de producir módulos más pequeños... ...de manera estandarizada... ...en los que pudiéramos replicar de manera automatizada... ...un jardín vertical que se puede colocar en el interior... ...de una manera tan fácil como colgar un cuadro, ¿no?... ...de ahí surgen un poco los lienzos naturados... ...que comercializamos bajo la marca Slim Greenwood... ...que significa muro verde delgado... ...porque está basado en nuestra tecnología... ...bueno, que simplifica lo que es el sustrato para el cultivo... ...y nos permita adaptarnos de una manera flexible a cualquier soporte. Existe incluso otra posibilidad... ...pensada para quienes busquen un precio más competitivo. Aquí surge un poco la línea de jardín vertical Green & Fun... ...que está basada un poco en... ...en esta nueva línea de Do It Yourself, de After You Tu Mismo... ...nosotros comercializamos el sustrato del jardín... ...que vendemos al cliente... ...lo instala fácilmente con unas guías... ...¿no?, directamente en el parlamento que vaya a cubrir... ...y puede realizar la plantación por módulos además. La parte creativa de terapia urbana... ...tiene su correlato más estrictamente empresarial... ...que mira más allá de las fronteras españolas. A través de Extenda realizamos primero un sondo del mercado... ...para detectar que mercados serían más favorables... ...para la exportación... ...y finalmente... ...nos decantamos claramente por el mercado centroeuropeo... ...que es aquel que nos ofrecía... ...era un mercado mucho más maduro... ...en el que ya había gran cantidad de empresas comercializando... ...y donde encontrábamos una sensibilización especial. Para terminar... ...Fernando nos muestra un perfecto ejemplo... ...de lienzo naturado hecho a la medida del gusto del cliente. Este se encuentra en una sala de reuniones... ...de una empresa de ingeniería y tecnología. Es un lienzo naturado de 6 metros de largo por uno de alto... ...que tiene su riego automatizado... ...y un aporte lumínico auxiliar también automatizado... ...que salta por la noche... ...con lo cual no interrumpe la actividad normal de la sala... ...y podéis ver que tiene un crecimiento exuberante... ...está funcionando bastante bien. Con enormes posibilidades de desarrollo... ...los jardines verticales encuentran poco a poco... ...su lugar en ciudades a las que ayudan... ...a retomar su contacto con la naturaleza... ...con todos sus beneficios. La próxima semana volveremos a proponerle... ...un recorrido por el cine, la naturaleza... ...y el medio ambiente de Andalucía... ...y será como siempre... ...aquí, en Espacio Protegido... ...en Canal Sur Televisión. Patricio Protegido... ...el medio ambiente de Televisión... ...el medio ambiente de Televisión... ...a небольш MBA... ...queically, jaki está pasando... ...el medio ambiente de Televisión grande... Gracias por ver el video.